Siempre es un placer para la trinchera hablar con el amigo, ya es amigo de la casa, Jorge Enríquez, ex-diputado nacional por el cambio. Jorge, un placer como siempre, Raúl Baje de este lado. ¿Qué tal, Raúl? El placer es mío y lo de amigo de la casa se lo retribuyo. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Es un placer para nosotros tener tu voz del otro lado. Jorge, bueno, estamos en medio de una transición, una transición en un momento complejo del país. Sabemos y tenemos muy claro lo que ha dejado el gobierno que se está yendo. Sabemos la herencia que va a recibir un país complicado en lo social, en lo económico. Y digo yo, estamos viviendo una transición diferente también, porque quien viene es alguien muy lejos de la política. Es un outsider y de alguna manera seguramente traerá muchas novedades. Ya, de hecho, una transición donde el candidato electo se va a los Estados Unidos, ya es extraño, o por lo menos es distinto. ¿Cómo estás viviendo vos y qué sensación tenés de lo que va a ocurrir a partir de ahora del 10 de diciembre? Mira, Raúl, es toda incertidumbre, realmente porque estos movimientos de gente, movimientos de funcionarios que son nombrados y que después cambian de destino, caso Carolina Píparo, el caso que estaba a cargo del área de salud, y distintos otros funcionarios que están siendo movidos. Inclusive no tenemos el ok de Patricia todavía, ¿viste? Todavía no está Patricia confirmada. Patricia, el tema de, por ejemplo, Scioli, que me llamó la atención, porque yo no hablo de castas, más castas que Scioli no se consigue. Entonces, ¿y no es un funcionario de la carrera? Pues usted me dice, ¿en un funcionario de la carrera diplomática? Ok, no es de carrera. Entonces, de hecho, uno lo ve con cierta preocupación. De todas maneras, pensemos que hace nueve días, no nueve años, ni nueve meses, hace nueve días, que recién fue consagrado presidente Javier Mirey. Pensemos también, otra cosa que es muy, el caso destacar, él no tiene ni escudo político, ni escudo parlamentario. O sea, no tiene un partido político, no tiene un solo gobernador, no tiene, creo que tiene tres intendentes de ciudades que tienen menos de 20.000 habitantes. O sea, que es una cosa realmente insólita en la política argentina, no hay una fuerza partidaria estructurada atrás. Pensemos que todos los últimos gobiernos han llegado con un partido político y tiene un puñado de legisladores que no llega a ser, se ve muy escasamente el 10% en la Cámara de Diputados y es menor a ese porcentaje en la Cámara de Senado de la Nación. Entonces, cuando uno ve todas estas particularidades, uno, la verdad, es preocuparse del tema. Cuando ve que, por ejemplo, va a tener que enfrentar conflictos sociales y que de esto no se habla nada, y, por ejemplo, ya vemos que tanto a Beriboni como decía y como tantos otros están haciendo declaraciones especialmente incertiarias, hoy estamos haciendo en Argentina una sensación, yo en este momento estoy dando las teorías, estoy en este momento en Montevideo, estoy en una clase de la Universidad Católica ayer y hoy, ya mañana vuelvo, pero lo que uno ve en la Argentina, en este momento lo que se ve en el Uruguay, es que hay como un clima que renunciando a alguna fatalidad que puede ocurrir, que no va a terminar en el mandato, que lo van a golpear, que el golpe, y lo mismo son muchos de los colegas tuyos, Raúl, que están hablando de eso, pero planteándolo como una amenaza a la gente, no porque estén especulando con eso, pero me da la sensación de que hay como una impresión de la profesión autocumplida, o sea que, yo digo, y díjenlo a gobernar, porque van recién, no, no es quien lo gobernar, no asumí, porque van recién nueve días, no podían tener todo un gabinete, alguien que no tiene una fuerza política atrás, entonces está haciendo tanteos que son lógicos, porque, bueno, evidentemente, como decía Kirchner, se lo atribuyen a Kirchner, pero lo dijeron antes a otro político, no mirá lo que yo digo, sino lo que yo hago, no mirá lo que yo digo, sino lo que yo hago, evidentemente él dijo en su momento que tiene un gabinete en las sombras, y esto se ve que no es cierto, porque gracias ayer tenía que tener ya todos los alfiles colocados en los distintos puestos, creo que tiene puntos altos, como por ejemplo la designación de la canciller es muy buena, de Ana Montino, la conozco hace años, que es una mujer muy seria, muy ponderada, muy equilibrada, y obviamente, como todos, tenemos una declaración un poco altisonante, en el caso de Guillermo Franco, que Guillermo Franco también salía con adelantada trayectoria política, eso cuando van a descarta... Es todo un símbolo, ¿no? Guillermo Franco es todo un símbolo, es un tipo que apuesta al diálogo, decíamos hoy y esta mañana que es un tipo que seguramente tiene el contacto y el número de teléfono de todos, y a la hora de los consensos va a ser interesante su participación, ¿no? Él piensa que arrancó allá por los 70 con Paco Manuri, Exactamente, en el Partido Federal. Tengo una relación muy estrecha, lo conocí en aquel momento, y hemos estado con antibajos, siempre con, de alguna manera, contactos, estuvo con Cabano, estuvo con Menes, después cuando había sido funcionario internacional del gobierno, es una persona muy seria, como decías vos bien, Raúl, con contactos políticos y un hombre capital diálogo, siempre lo hizo y nunca ha sido alguien de que promocó enfrentamientos. ¿Y cómo ves, Jorge, vos con tu enorme experiencia en la Cámara de Diputados, vos bien decías que la libertad avanza, va a tener como mucho un 10% de los diputados que van a tener en la Cámara, ¿cómo ves la situación? Un poquito más, casi el 15%. Casi el 15%, claro, sí, sí, 30 y pico. Pero igual es muy magro. Es muy poco, es muy poco. ¿Y cómo ves el Congreso y cómo ves el diálogo, el consenso y la posibilidad de, como siempre planteamos acá, que el Parlamento parla y genere nuevos consensos para determinadas leyes? ¿Cómo ves eso? ¿Qué capacidad le ves al oficialismo de pasar algunas cuestiones por el Congreso? Yo creo que va a tener que pasar todo, porque las reformas que necesita ser eso son estructurales y yo como profesor de Derecho Constitucional, muchas de ellas no pueden... Sí, sí, no salen por decreto, claro. ...con el Congreso Nacional, no pueden salir por el NU. Si fueran por el NU, el NU sería fulminado por el Constitucional. O sea que yo creo que va a ser necesario buscar consensos y decir, me parece que es primordial que la figura, dado que no tienen una cantidad importante de diputados, me parece que es sustancial que la figura que lo preside alguien del PRO, que en definitiva fue la fuerza política que le permitió a Milet alcanzar el triunfo. Porque pensemos que, no la fuerza política en sí, porque los dirigentes del PRO hayan mandado votar o dejuntos para cambiar de una vota a la dirección, pero sabemos que los que votaron, por ejemplo, Alfredo Cornejo en Mendoza, votaron por Milet, los que votaron por Gustavo Valdez en Corrientes, así puede ser que en el caso de Marnel es una excepción, o en el caso de algún dirigente como el Jacuinti o el Felicio en la Ciudad de Buenos Aires, no... Sí, sí, pero la gran mayoría... Pero la mayoría, el 80% de los votos fueron, entonces es lo que tiene que tener... Nosotros dijimos siempre que hagamos un apoyo a Milet, porque el balotaje siempre se vota en contra de, nosotros el límite era la barrera ética infranqueable que teníamos, se llamaba quicienismo. De ahí, ahí no podíamos estar nunca. Y con Milet, una diferencia es que lo por lo menos Milet expresaba un cambio, el cambio que nosotros pretendíamos hacer, que era un cambio nítido, a lo mejor no llegó a la gente, y por eso lo mencionó nuestra Patricia Múnica, no dejaba nada en la primera vuelta. Y lo que más se asemejaba, más allá de que votábamos en contra de, más se asemejaba a nuestra idea, era Javier Milet. Con todos los reparos, yo ahora no voy a deslegirme que lo que yo he pensado y pienso es Javier Milet. Pero también digo, así como lo expliqué en su hora, digo que el primer discurso que dio desde el Libertador, fue un discurso muy ponderado, muy equilibrado, llamando a la Unión Nacional, generando un marco de diálogo posible, por supuesto, así deben jurar sus ideas. Sí, uno lo escucha, Jorge, y está claro que la campaña terminó. No, es muy distinto el Javier Milet del 13 de agosto al que escuchamos el 19 de noviembre. Es un tipo bastante más, si se quiere, pragmático. De hecho, inclusive, me parece a mí, y ahí viene la pregunta, unas cuestiones como por ejemplo la de Scioli, que yo coincido con vos, que es medio extraño, que no es un embajador de carrera y demás, pero bueno, también escuché por ahí que algunos industriales le solicitaron que algunas cuestiones sigan, que el hecho de desde su lado le dijeron, mirá, para tener una buena relación con el Brasil, que es nuestro principal socio, inclusive con Lula, no estaría mal en un primer tiempo dejarlo a Scioli. Lo ha convertido un poco en pragmático, ¿no?, Javier Milet, en algunos puntos, ¿no? Bueno, Javier Milet, la campaña necesitaba, una persona que no tiene fuerza política, que no tiene sustento territorial, necesitaba fundamentalmente ser disruptivo. Y a lo mejor incurrir en algunas acciones antisonantes, que bueno, se elevan un poco más, la nota sale un poco más fuerte, entonces sería la nota musical que saltó del pentagrama, pero era necesario para él, para posicionarse. Y yo creo que bueno, en el caso de Scioli, así, además yo no creo que muchas veces los embajadores en algunos lugares tienen que hacer una carrera. Yo creo que los embajadores pueden ser embajadores políticos en algunos lugares, porque por ejemplo pueden tener, no sé, buenas relaciones por un país porque trabajan políticamente, porque trabajan en ámbitos académicos, en ámbitos universitarios, en ámbitos políticos, entonces es muy lógico que ese embajador pueda ser un embajador político, porque además tiene el espartismo de haber hablado mucho con gobernantes o funcionarios de otros países. Pero volviendo al tema, bueno, él necesita de eso. Ahora, yo creo que ahora para gobernar necesita generar una coalición, una coalición lo más amplia posible, y por eso también tiene que, en el ámbito parlamentario, respetar a que la fuerza política puede tener más peso a la hora de los votos, porque acá es como decía Graciela Camaño, se bota con la cola y se bota con la mano, ¿no? O sea, con las dos cosas, atras de uno y después levantando la mano, bueno, ahora se ha expulsado un botón, pero lo que yo digo es eso, que me parece que la espada, el del escudo parlamentario, se la puede dar junto a por el cambio, que además sería una fuerza política que hoy en día, cuando muchos han dado por muertos junto a por el cambio, hoy a la tarde vamos a estar en la imagen de los gobernadores, de todos los gobernadores junto a por el cambio, sacándose una foto juntos. O sea que nos daban, siempre nos mataron mil veces civiles y mil veces resulte, ¿no? Porque a nosotros ya nos daban que cuando Massa y Alberto, o por lo menos Massa, alimentaron, suministrándole candidatos y dando el deporte logístico a Milay, era para destrozarnos a nosotros claramente, pensando que a Milay se le podía ganar fácilmente. Sí, sí, el hecho de haberlo subido, coincido con vos, el hecho de haberlo subido a Milay al reino, se le fue a la mano. Se le fue a la mano con la medicina. Tal cual, tal cual, yo coincido con vos. ¿Y cómo, qué pensás Jorge respecto a aquellos que plantean inclusive que, bueno, ahora Macri está esperando que Javier Menel vuelva a los Estados Unidos para empezar a delinear algunas cuestiones que tienen que ver con el gabinete? Algunos están planteando que hay una suerte de rispidez ahí entre el sí que nos llega de Patricia y alguna queja que pudo haber por lo bajo de la vicepresidenta electa a Villarruel por el hecho de encargarse o no de la seguridad. ¿Cómo ves esa pequeña rencilla, pequeña interna? Y si pensás de alguna forma que esto va a ser una especie de co-gobierno con el PRO, ¿cómo lo ves eso? Claramente nosotros dijimos que apoyamos en la campaña por las razones que yo estaba enarbolando, de que la fuerza política que apresaba con Manitín es el cambio, la orden franqueable que teníamos con el peronismo, con el kirchnerismo, pero eso no implicaba de ninguna manera un co-gobierno. En ningún momento se pidieron cargos. En ese acuerdo que hizo Milay con Mauricio, fue con Mauricio, Patricia, digamos, era presidente del partido, pero todos sabemos que el líder del PRO, Mauricio Macri, quedó devotado claramente en esta última sesión. Me parece que nosotros en ningún momento hablamos de cargos ni de tampoco de un co-gobierno. Lo que sí nosotros entendemos es que si apoyamos políticamente una fuerza como es la libertad avanza, evidentemente queremos tener alguna participación en el gobierno, pero para hacerlo esto lo tenemos que hacer orgánicamente. No es que levante el cifo y le diga, porque si a mí me llegan a llamar, me llegan a llamar, no me han llamado, y no, 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 este es mi horizonte que me llamen, pero si me llegan a llamar, yo creo que como soy un hombre que me pertenejo al PRO, lo que primero que tengo que hacer es levantar el teléfono y consultarlo con los cuadros organizados del PRO y con Mauricio Macri, que no tiene cargos del PRO actualmente, pero sabemos quién la figura de él es evidentemente el líder del PRO. Creo que yo no puedo consultar con mi fuerza política y desde luego también con los referentes de Juntos por el Cambio. No me puedo cortar solo porque eso es justamente lo que va a hacer que se balcanice una fuerza política que cuando la creamos, junto con el cambio me refiero, y el PRO en general y el en particular, cuando la creamos fue siempre con la intención de perdonar el tiempo y no de fracturas de 120 grados a la primera de cambio, corriendo atrás con cargos. Creo que esto tiene que ser orgánicamente. Sí. No, te hago la última, te pido la mayor síntesis posible, tenemos todavía una tanda por sacar al aire. Estamos viendo ahora en el Ministerio de Desarrollo Social, que reclaman un aumento para todos los programas que se equiparán a la inflación, estamos hablando de gente que esperan a 20.000 personas. No olvidemos también que en la provincia de Buenos Aires está Kicillof y esto va a generar una convivencia compleja. ¿Cómo ves la convivencia social? ¿Cómo ves el día a día? ¿Cómo ves esto que vulgarmente se dice que te van a salir a pudrir la calle? ¿Cómo ves eso después del 10 de diciembre? Bueno, yo creo que puede llegar a salir a pudrir la calle, pero que ahora sí tiene gente que nos acompañe, porque la gente, el voto de Mirai fue un voto que por primera vez alguien deliberado del centro de derecha perforaba los tratos más profundos de las villas. Tanto a Mirai como a Inferno lo votaron en la villa y a los cantes. Generalmente habíamos llegado con Fernando de la Rúa en los últimos años y como a Brillo Macri a los sectores más populares, pero no les hemos llegado al corazón del color humano profundo ni de las villas. Va a ser muy difícil que a lo mejor quieran pudrir la cosa, como decís vos, porque van a tener gente que contribuye a esa pudrición de la cosa. Va a ser un poco complicado que lo puedan hacer porque la gente es muy clara. ¿Qué me dicen? ¿Por qué lo voté? Porque me venían con el plan platita y me metieron en miedo, pero cuando llueva al supermercado las rondas me daban un cachetazo con el aumento general de precios que los consumos más básicos como puede ser el arroz, la leche. Bueno, y volvemos ya de las cruces de la zoncaliza. Jorge, como siempre, mil, mil gracias por estar del otro lado. Es un placer siempre escucharte y para nosotros sinceramente es un orgullo. Así que te agradecemos como siempre. No, gracias Raúl, exageradísimo. El orgullo es mío. Abrazo enorme, Jorge. A vos y Gustavo les tengo un cariño muy especial. Es recíproco. Abrazo enorme. Gracias. También, gracias. Chau, chau. Era el amigo Jorge Enríquez. Gracias.